Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde. La verdad que hay versículos y textos en la Biblia que pareciera que, aunque hace más de 2.000 años o 3.000 años que fueron escritos, pareciera que alguien los escribió hoy. Uno de esos capítulos es Jeremías capítulo 5. Porque allí dice, especialmente el versículo 30 y 31, lo siguiente. Jeremías está explicando en este texto o en este capítulo, todas las cosas feas y espantosas. Que está haciendo su pueblo y que está haciendo el gobierno y la gente en ese tiempo. Y al final termina con algo muy triste y con una reflexión. Y es que, aunque el pueblo está siendo desobediente, dice, y mi pueblo así lo quiso. Que lamentable es que cuando alguien se levanta contra Dios, los demás lo aprueben. Y mucho más que el pueblo que debe representar a Dios en esta tierra, también apruebe lo malo. Pues mi amigo, así está el mundo hoy. Y termina el capítulo con una pregunta que debería llamarnos a reflexión seria. A ti te digo hoy, mi querido amigo y hermano, ¿qué vas a hacer cuando llegue el fin de todo esto? ¿Qué tú crees que va a ocurrir con tu vida, con la vida de tu familia, con la vida de tus hijos, cuando llegue el fin? ¿Sabes qué va a ocurrir cuando llegue el fin, mi amigo? Va a ocurrir exactamente lo que está pasando ahora. ¿A quién perteneces en este momento? ¿A quién le dedicas tu mayor tiempo en este momento? ¿A quién le dedicas tu atención en este momento? ¿A quién le estás dedicando tu obediencia en este momento? ¿A quién le estás dedicando tu atención en este momento, tu devoción? ¿A quién? Pues a quien se lo está dedicando, a él pertenecerás tú cuando llegue el fin. No, pastor, porque cuando llegue el fin, ya yo me voy a preparar y yo tendré tiempo para dejar las cosas malas. Mi amigo, no me venga con cuento. El que hoy está de parte de Dios, en el fin, hay mucha posibilidad que también lo estará. Y el que hoy no está de parte de Dios, hay mucha posibilidad de que en el fin no lo estará. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos cuándo es el fin. Y el mejor momento para acercarnos a Dios, el mejor momento para tener ese encuentro con el Señor, ¿sabes cuándo es, mi amigo? Esta reflexión está siendo hecha el 2 de febrero del año 2024. Hoy, 2 de febrero, es el mejor momento, el mejor día para que te prepares para el fin. Pastor, ¿y cómo me preparo yo para el fin? ¿Sabes cómo? Ponte de rodillas, o ponte en actitud de oración en este momento, y no postergues más tu entrega completa a Dios. Entrégate a Dios hoy. Porque cosas feas y espantosas son las que le esperan a esta tierra, y sólo la podrán vivir, y sólo la podrán vencer, los que hoy se hayan entregado a Dios de corazón. Así que, oremos entregándole hoy y ahora nuestra vida a nuestro Dios. Señor, en tus manos pongo mi vida. Me entrego a ti por completo. Que nada quede fuera de tu altar. Que tu fuego santo, santifique por completo mi vida. Y lo haga, Señor, en este momento. Séllame y apártame para ti. Porque quiero estar preparado para el fin cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Te lo pido, Señor, de todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.